Hola de nuevo amigos del canal, ya hemos visto oficialmente el tráiler de Thunderbolts, la nueva propuesta del UCM para reunir ese super grupo de villanos y podemos decir que tiene muy buena pinta, os lo contamos enseguida con Isabel Valles y Danny Ruiz en la guarida del titán. Sí, en el fondo es un tráiler que ya había circulado, que ya habíamos visto, que mucha gente ya se había hecho eco, pero maldita sea, tenemos a Soldado de Invierno y tenemos a Florence Pugh haciendo de Yelena Velova y no necesitamos nada más en un tráiler, como decía, que tiene muy buena pinta, faltará que se refrende en la película, pero que por lo pronto, ya sabemos que este tipo de situaciones y de conglomerado de personajes antihéroes, villanos y tal, suele funcionar muy bien y los que tenemos aquí en pantalla la verdad es que lucen de narices, porque tenemos a la propia Yelena Velova, al Soldado de Invierno, a Guardián Rojo, a Fantasma, recuperada desde Ant-Man y la avispa y en general un grupito a la mar de interesantes. Pues sí, también tenemos a Bob, este personaje que sale ahí con Bata, que imaginamos que es Sentry, más que nada porque el nombre le correspondría y porque creo que es el mismo actor, que es Lewis Pullman, que luego lo vemos como lo ametrallan los propios soldados o la propia policía o los propios de seguridad del sitio este donde estén. La verdad es que tiene muy buena pinta, pero también me da miedo, porque yo sé que me va a gustar, pero va a recibir hostias por todas partes, porque es de estas películas de acción donde van a meter un poquito de comedia, que yo creo que le pega muy bien a este grupo de delincuentes que se juntan para hacer el bien. Lo hemos visto con Suicide Squad, lo hemos visto con Los Locos de Kelly, lo hemos visto con Los Doce del Patíbulo, lo hemos visto con Malditos Bastardos. Esta gente normalmente se juntan, son unos canallas y se hacen la puñeta entre ellos y tienen humor. Ya veremos qué tipo de humor es. A mí me ha gustado el tono, también no voy a decir violento, porque no es violento, pero ver a Florence Pugh matando y rematando, como dirían en Zombieland, pues también me ha gustado. Y lo que nos cuentan en el tráiler, ni idea, porque la verdad es que no se ha podido ver nada, es un teaser de ese que se escapó en la San Diego Comic Con, yo creo que hay un poquito más de imágenes, pero sí que tiene muy buena pinta. Nos faltan también personajes por ver en la historia, se habla del baroncemo, se habla evidentemente también de Thunderbolt Ross con la cara de Harrison Ford, sin bigote. Así que nada, al menos por ahora, todo bien. Las escenas de acción también bien y como se encuentran, pues también bien. Sabemos quién nos recluta, ya la vimos de hecho anteriormente en Viuda Negra, igual que a Yelena Melova, y en Viuda Negra o en Falcon y Winter Soldier, ahora no recuerdo. Y sabemos... Lo hemos visto en varios. A Valentina de la Fontaine. Se llama esta mujer, sí. A Valentina de la Fontaine. Exacto. Y también tenemos al señor Russell, hijo, haciendo ahí de ese Capitán América que no fue de... Ahora se me ha ido el nombre del personaje, maldita sea. Agente... Exacto. Agente algo. Agente algo. Superagente. A tope... USA. USA Gen. Exacto. Que nos dejó dentro de la infamia de Falcon y Winter Soldier una escena potentísima y que cuadra mucho aquella escena con el tono que va a tener esta película. ¿Qué podemos decir? Que tenía muy buena pinta en la propia serie de Falcon y Winter Soldier y luego no. Que tenía muy buena pinta la peli de Viuda Negra y luego se quedó en el camino. Que tenía muy buena pinta invasión secreta y tampoco. Y en el fondo aquí nos toca encogernos de hombros. Parece ser que está el tono. Que por lo menos ya es algo. A partir de ahí... Pero tenía una pinta regular. Ojo de halcón y al final nos gustó. Y ahí también salía Yelena Belova que vimos que tenía muy buen feeling con la nueva Ojo de halcón. Imagino que no la veremos en esta película pero hay que ver qué veremos. Porque si sabemos que está Sentry no sabemos si estará vacío. Yo creo que también es una gran oportunidad haciendo un brindis al sol, descorchando el champán y deseando nuestra felicidad más absoluta que vuelva Sam Rockwell como Robin Hamill. Sería maravilloso. Yo creo que esta es la película para que regrese, para que salga de esa prisión donde lo han metido y pueda volver nuestro querido Sam Rockwell al UCM. Sería genial. Y para reivindicar, que creo que es necesario, a Taskmaster. Que me parece un villano, una villana en este caso. De muchísima entidad y que desde luego en Viuda Negra se quedó muy a medias. No se le sacó todo el jugo que se le podía sacar. Y este es un buen momento. Esta es una gran oportunidad para hacer que Taskmaster sea, joder, pues la puta ama. Que es lo que debería ser. También habrá que ver qué tal David Harbour que ya me lo pareció en Viuda Negra y en el trailer me lo ha parecido también de Thunderbolts. Está encantadísimo de hacer de Red Guardian, de ponerse el traje y decir dámelo todo que a mí me va bien. Y desde luego lo que sí que parece es que como grupo va a haber ahí una química interesante. Va a ser un grupo muy convincente y si cada uno, sobre todo a nivel de dirección, que eso es muy difícil, se consigue darle ¿no? El tono que necesita, la participación que necesita cada uno, la participancia de cada uno, puede quedar conglomerado la mar de rico. Lo que pasa es que eso es tremendamente difícil y ya lo decíamos antes de empezar. El director, por lo menos, parece solvente. En televisión, desde luego, esto ya es un, no vamos a decir quizá un Maserati, pero sí, pero sí, un coche de gama alta y conducirlo a veces da un poquito de verdad. No tienen películas, pues algo como tú comentas, de gran entidad. Sí que lo tienen en cuanto a series, más que nada en cuanto a premios. Pero, por ejemplo, fue el director de los capítulos de Bronca, de esta serie que ganó los tantos premios Emmy. Sí, ganó un montonazo. Y bueno, saber dirigir, sabe dirigir. Ya veremos si también se desenvuelve bien en temas de acción, porque lo veremos también más adelante en Star Wars Skeleton Crew. Detrás de las cámaras, a partir de aquí ya, que se vaya calzando, porque le van a venir hostias por todos lados. Como, por ejemplo, también yo creo que van a llover muchas hostias, una escena que a mí me ha hecho bastante gracia, igual a ti no, que ha sido ver a un soldado de invierno abriendo un lavavajillas y sacando su brazo. No sé qué te ha parecido. A mí me ha gustado, a mí estas cosas me gustan. Sí, bien, estoy ando pego en eso. Es verdad que es pretendidamente ridículo porque a soldado de invierno, un personaje así mucho más serio, más circunspecto, no le pega. Eso, pero bueno, tiene su motivo. Tampoco sabía que el vibranium se admitía al lavavajillas, pero qué sabré yo. Si es por lavarlo, ¿no? Hay que lavarlo por los lados aquí. ¿Para qué coño voy a ponerme yo a darle aceite y hostias? Eso. Fíjate que lo que me genera más dudas, a nivel sobre todo de elenco, es precisamente el personaje de Fantasma. Porque la vimos en una película que ya fue muy regular, aquí ya Ant-Man 2, Ant-Man y la avispa. El personaje como villana no acabo de funcionar. La actriz tampoco me parece la más carismática, precisamente, del elenco. Tiene gente alrededor también muy potente. Y lo que sí temo es que, bueno, aparte de que esto ya va a empezar antes de que se estrene la película, y no me cabe la menor duda, es que al mínimo de Smith, aquí, la gente de siempre, los de siempre, van a empezar a atizar de la manera de siempre a la película, el elenco a Marvel y probablemente a James Gunn también, por algún motivo que desconoceremos, pero tengo que estar ahí y me dará muchísima pena. Lo vimos sobradamente con la película de Vida Negra y, como decimos, en ese tipo de críticas que al final no tienen nada que ver con la película. Porque a nosotros la película de Vida Negra nos pareció regulín y no todo lo que argumenta toda esta gente. Y esta película de Thunderbolts tiene el mismo perfil en muchos aspectos para que los buitres empiecen ya a volar en círculo. Me temo, ¿eh? Sí, pero claro, es lo que he dicho yo al principio, la película no engaña, pretende ser una película de acción o una comedia de acción. O sea, seguro que habrá comedia porque habrá roces y habrá refirrafes, ya veremos en qué tono. Yo espero que no sea un tono muy infantil, que los personajes no parezcan gilipollas, sino que parezca que le gustan meterse puyas entre ellos y ya está. Porque a veces el humor lo bajan tanto que parecen retrasados mentales. No, esperemos que eso no ocurra, sino que simplemente sea un humor que, bueno, pues la coña esta a mí, la verdad es que lo de las bajillas sí que me ha hecho gracia. También me ha gustado mucho el diseño, los trajes de los personajes, aunque igual se separa un poquito de lo más estrictamente pijamero. Yo creo que están muy bien diseñados. Entonces también me surge la duda de si vamos a ver a un Sentry pijamero. Claro, es que el dios dorado es un poquito hortera, hay que decirlo. Entonces yo no sé si lo veremos ahí a saco. No sé si veremos una representación de Sentry donde estén los dos en un mismo cuerpo o esté Sentry por un lado y Vacío por otro separado. Si Vacío finalmente será el villano de la película. La verdad es que no tengo ni idea de por dónde van los tiros en cuanto a la trama. Así que muy dentro porque las expectativas son buenas y porque por ahora el trailer me ha gustado. Pero esa es otra, Islan. Ya hemos tenido varios momentos en el UCM en el que nos plantean algo muy chulo, con gente muy guay, todo está muy bien. Y luego la confrontación con el villano, no me refiero a la confrontación física, sino al propio villano, acaba diluyéndose un montón. Y aquí habría que afinar mucho. También veremos ahí un planteamiento de poner a un subjefe para un poquito más adelante poner el equipo ya de un villano de muchísimas más en Jundia o directamente nos lo dan todo. No tengo idea, pero solo espero que ahí, precisamente ahí, no la caben. Creo que este grupo se merece un reto a la altura y que nos deje satisfechos. Y si ponen sobre la mesa la carta de Sentry, que es un personaje que yo creo que sacó críticos en todas las tiradas para generar el personaje, lo es absolutamente todo, pues a ver, ahí tenemos un problema. Por un lado, si es villano porque no se acuerda, porque ha perdido la memoria y entonces estos tienen que defenderse o tienen que intentar que Sentry vuelva a la normalidad y será una especie de película de redención que al final Sentry acaba siendo bueno. O si realmente Sentry también forma parte de los Thunderbolts, que eso lo hemos visto en el cómic, entonces tienen que luchar contra una bestia partísima, por lo que digo, porque si no Sentry hace... Estornuda y desintegra a quien tenga adelante. Correcto. Muchas dudas de momento, evidentemente en el tráiler no se nos dice nada, pero la pinta, el aroma, es bastante, bastante bueno, así que vamos a estar con los Juegos como Platos. Estreno en 2025. Dejadnos en caja de comentarios qué os ha parecido el tráiler y si estáis tan dentro como nosotros con este proyecto. Volveremos con más. Como siempre, con Isan Valles y Dani Ruiz. En la huelga del pita.